Santo Domingo, en tiempos de pandemia, nuestro ballet folclórico municipal, de la mano de su director, Marcos Pavés Arellano, durante el mes de septiembre, brindará un ciclo de presentaciones en fiestas patrias, recordando a la comunidad lo importante de nuestras raíces y sus tradiciones. En 1879, se incorpora al territorio nacional esta zona de gran riqueza cultural de origen aymará. Con influencia hispánica y africana, en menor escala, los aymarás chilenos cuentan en la actualidad con 40.000 habitantes aproximadamente, donde dos tercios de la población han inmigrado a Iquique y Arica. En tanto, un tercio, siembras y pastoreos, en el agreste mediogeográfico. Con ustedes, el ballet folclórico municipal de Santo Domingo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.